La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 31 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera su padre, me amarían. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Donde formamos parte de la comunicación de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, la palabra nos enseña y nos recuerda algo importante. El pecado nos hace esclavos. Por eso sigue siendo necesario vivir la cuaresma. Porque el mundo vive en constante peligro, riesgo de esclavitud a través del pecado. Qué importante es reconocer que Dios nos llama. Que el Señor quiere salvarnos. Que el Señor aumenta nuestra fe para conocer su verdad. Los judíos no entendían. No sabían ser felices porque habían perdido el sentido de la felicidad que solamente viene de la fe. Decían una y otra vez, nuestro padre es Abraham. Pero, ¿hacían lo que Abraham había hecho? ¿El amor a Dios, el amor a su prójimo? La alegría de la fe, del evangelio, es el criterio de una persona. Sin alegría, esta persona no es un verdadero creyente. Abraham se esforzó por ser feliz y hacer felices a los demás. El pecado nos hace tristes y esclavos. El pecado llama a otro pecado y se hace imposible salir de esa cadena. Y esto sucede en la vida del cristiano que no está atento. Que es un cristiano pequeño, poco fervoroso, poco asiduo a la iglesia, pero que le da gusto al pecado. Y poco a poco se va enfriando. Se aleja de la misa dominical. Poco le da si ora o no. Si se confiesa. Si participa de la fe en una boda o en un entierro. Hasta que un día empiezan a decir, ya no necesito de esto que llaman religión. Jesús nos advierte hoy en el evangelio que no nos hagamos esclavos del pecado. Sino que como la Virgen María seamos fieles a Dios. Que en cada momento nos pide libertad, generosidad, disponibilidad para cumplir su voluntad. La pregunta del día de hoy es bastante clara. ¿Eres esclavo? No olviden las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.